Estoy en una gran fila a las 9 de la mañana porque vengo a buscar mi caja de la SCD Acá está la caja, este año viene con un calendario que no cacho, no lo he abierto Pero no puedo abrirla todavía porque tengo que ir a comprar comida para gatos Esta comida que está acá era la comida de la Lilú, la tuve que ocupar de emergencia Porque ayer iba a ir a comprar comida para gatos y estaba la tienda cerrada Así que cruzale los dedos porque hoy día sí está abierta Y ustedes corten la de pelear con la solar Ahí está la solarcita ¡Vamos a comprar comida! ¡Vamos! Está cerrado de nuevo A ver si hay algún afiche o algo, a ver qué sale ¡Fuck! Voy a tener que ir a la otra tienda pero no alcanzo ir ahora Así que voy a tener que ir a clases, pasar a comprar Brasil Cacao Y después pasar a comprar la comida de los animales Esta mañana ha sido muy ajetreada Y se está terminando de subir el video Que lo estoy subiendo atrasado ¿Te gusta la comida nueva? Parece que sí Me voy a clases de japonés Volveré ¡Espérenme! Hoy día escribimos nuestros nombres en caligrafía japo Muy lindo Lo escribí en jiragana y katakana Y ahora voy yendo a AVI Que es una tienda donde venden Brasil Cacao Porque hoy día voy a hacer un alisado a una amiga Entonces no quiero quedarme corta de producto Voy a ir a comprar Y de ahí voy a casa a almorzar algo Hubo un cambio de planes Así que en vez de irme a mi casa Vine a casa de mi pololo Ya volví a casa Estuve un rato con mi pololo Le dimos otra oportunidad a DOA Porque varias personas me comentaron Que se ponía buena en el cuarto capítulo más o menos Igual era como predecible eso No voy a hacer spoilers para que lo vean Pero estoy encontrándola muy lenta Y como que Igual se puso más entretenida Pero ya llevamos la mitad Así que la vamos a terminar de ver Pero no sé Espera otra cosa Todavía no empiezo a ver Black Mirror A algunas personas me preguntaron qué opinaba Y en realidad cuando dije que lo iba a ver Me puse a ver DOA Entonces me retrasé Pero yo creo que voy a empezar pronto a ver Black Mirror Porque voy a terminar luego Esta temporada de DOA Ahora me queda un ratito para descansar Responder algunos correos Y voy a hacer un alisado Acabo de hacer un alisado solar No quisiste ir a verlo La solar no está ni ahí con Salón Felicia El único gato interesado en Salón Felicia es Marucha ¿Algún día vas a ir a ver mis trabajos de Salón Felicia? Está mirando la ventana Es mucho más interesante que hablar de Salón Felicia Obvio Bueno, ese es alisado Qué hermoso No lo grabé Había llevado la cámara y todo Pero DOA Se acaba de publicar el video Del amigo secreto Con las niñas Así que estoy muy contenta Ahora Voy a tomar un poco de once Y parece que voy a ir a ayudar a la Mila A preparar su examen De peinado Que es el miércoles Se supone que cuando la Ale termine de hacer clases Vamos a ir Salar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar acá? ¿Odiando a la tamita? ¿O vas a bajar? Cuéntame ¿Cuáles son tus planes para hoy? ¿Quieres decirle algo a la gente? Te transformaste rápidamente en la favorita de este grupo Gatún ¿Quieres decirle algo a la gente? Esas son sus palabras A ver si trae su ratón ¿Alcancan a escuchar cómo llora la Nutella? Ahora siempre la grabo Gracias Nutellita ¿Por qué estaba tan triste? ¿Por qué estaba tan triste? No lloré tanto Qué genial Y ahora siempre se puede grabar Después de años intentándolo Qué linda Muchas gracias Está muy lindo ese ratón Eso Muy bien Estoy viendo los videos de Amigos Secreto Qué entretenido No sé si les mostré pero en la clase de japonés de hoy Aprendimos a escribir nuestros nombres con estos pinceles Japón Tengo lo grabado cuando lo hice Esto es Felicia Escrito en Katakana Dice en realidad Felicia Y aquí está escrito en Hiragana Es muy entretenido Me encantó la técnica de los pinceles Súper difícil Para que quede bonito y todo Ya Ahora tengo que bajar Porque la Ale me viene a buscar Maruchan me voy Voy a ir a ayudar a la Mila en su examen ¿Vas a portarte bien? Me da cosquillas Hola Este vlog se va a llamar conociendo a él Ay, es la huelga Es muy horrible Estaba buena amiga Pero la de la Sabi Amiga de la Mila Mira la de la Hortaventura Me encanta que la Ale Hala todo lo que tengo que decir Yo no veo nada Solamente apunto la cámara ¿Me vas a apuntarme? Estoy fada Mi hija Me iba a hacer la práctica del peinado Que te va a hacer la Mila Porque la Mila es muy peinadora Él es Ed Estaba mostrando su trasero Miren, este es la oficina de Sticky Planet Y la Mila se ve en la misma En cada lado gigante Ahí está Ed Comienza un asamorio Y miren su cojín Es un poco asqueroso Así que hay que tocarlo de lejos Es un Ed Ale está en la onda de Amy Winehouse Y nunca más me junto con estas niñas Porque son demasiado malas juntas Y pidieron papayun Estamos practicando El examen de pelo de la Mila Y propuse hacer este pelo Lo hice un poco rápido Pero es la idea La Mila quería hacer algo como esto Que tenga esa forma arriba Aquí lo puedo agarrar con pinzas Mientras... Sí, esto tiene que ir más ondulado ¿Cachai? Eso lo podía hacer con ondulador también ¿Y todo eso? Eso es fácil ¿Tú mirando lo que está dentro de mi pelo? ¿Ah? ¿Tú mirando? ¿Tú mirando? ¿Tú mirando? ¿El largo de mi pelo? ¿Sí? Sí, supongo No Excepto el cono que te queda dentro Está el peinado de la Ale Ya, pero si puedo caminar con esto Y la Sabia me pone asaísma Esta vez le dije que no voy a ver el estilo Pero sí, si puedo caminar con esto Además puedo caminar si me lo deja más apretado Sí A más que yo camino por el libre ¿Cómo? Es que te voy a poner el libre Sí Hola Uy, que viene bajando la escalera Es la huevo solar Oli ¿Quién se comió toda esa comida? ¿Quién se la comió toda? Te apuesto que fue un maluchan Se había cambiado el balance de blancos Todavía no abro la caja de la CCD Y esto va a quedar pendiente para mañana En la mañana La voy a abrir ahí Y ahora voy a alimentar a gatitos Oh, solar está muy hambriente Y está comiendo comida que está por ahí Y voy a dormir Ya van a ser la una Y estuvimos mucho rato Compartiendo con las niñas Voy a dormir ahora Y mañana Puedo descansar en la mañana un poco Tengo que ver Porque igual tengo que ir a comprar regalos No sé si va a salir No sé nada Por favor para la gente que compró cosas En mi ventita Que venga a buscarla Porque ya hay como Cinco paquetes Que todavía no vienen a buscar Y los pagaron como hace dos semanas Esa es una visa de utilidad pública Ya Nos vemos Entonces Mañana de nuevo Hoy queda un poco vlog más Quedan como cinco días Qué triste Chao ¿Se ven? Eso, muy bien Amigos y rivales Eso es el destaco Está acá al lado Y temita la odia Las caras Del odio Del odio Y temita la odio Y temita la odio